Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos ubicamos en los juzgados en materia de corrupción, precisamente hoy se da la etapa de conclusiones en el caso que involucra al exsecretario en los despachos de educación Marlon Escoto, quien en su momento fue rector de la Universidad Nacional de Agricultura allá en el departamento de Olancho. Yo precisamente me encuentro con el abogado Elvin Carrillo para que nos dé más detalles sobre esta etapa y por supuesto los diferentes panoramas que se pueden esperar. Muy buenas tardes. Sí, estamos compareciendo a la continuación de la audiencia inicial señalada para esta fecha y hora en relación pues a la etapa de las conclusiones de ambas partes para efectos pues de hacer nuestros planteamientos y argumentos a favor y por consiguiente una posterior resolución emitida por el tribunal correspondiente. Hagamos una breve reseña, ellos están acusados de abuso de autoridad luego de haber en una reunión establecida dentro de esta casa de estudios pues otorgado el pago correspondiente que exigían a término empresas ya establecidas y también empleados que habían atrasos en cuanto a sus pagos. Veamos que esta defensa considera que no puede ser constitutivo de un delito de abuso de autoridad en relación a un reclamo administrativo que solicitaban los empleados y profesionales de las ciencias agrícolas para la nivelación y el pago del arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas. ¿Qué esperan ustedes? Pues hoy venimos por un sobrevimiento definitivo a favor de nuestros representados. ¿19 personas? 19 encauzados pero creo que en la prueba de descargo y descargo creo que la balanza se ha inclinado de forma definitiva a favor de nuestros representados. Muchísimas gracias. El abogado Elvin Carrillo conversando con nosotros a esta hora cuando se desarrolla precisamente la audiencia, la etapa de conclusiones aquí en el edificio que ocupan los buscados en materia de corrupción contra los 19 imputados en el caso de la Universidad Nacional de Agricultura en Catacama, Solancho. Retorno con ustedes a los estudios en cámaras de José Oseguera.